El Partido Popular mantiene su particular golpe de Estado en uno de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial, desde hace ya cuatro años y lo usa como rehén para intentar dar otro golpe, en este caso, al Poder Legislativo. Al más puro estilo bolsonarista de no reconocer que se encuentran en situación de minoría parlamentaria, niegan la legitimidad del Gobierno elegido por mayoría y pretenden dictar autocráticamente a la mayoría las leyes que deben aprobarse. Los que, empleando amenaza grave, coartan la emisión de voto a los miembros del Congreso cometen un delito contra las altas instituciones del Estado o son reos de sedición los que se alcen para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes, dice nuestro Código Penal. Pero ustedes se sienten en la absoluta impunidad. A fin de cuentas, se trataba de controlar la sala de lo penal del Tribunal Supremo por detrás, cosido disi. Decenas de excusas han usado para bloquear el pacto de renovación del Consejo desde 2018 para desgastar al Gobierno de coalición con el bloqueo de las instituciones, la reforma del delito de sedición o su exigencia de reformar el sistema de elección del Consejo. Han sido varios de los motivos esgrimidos por el Partido Popular para no cumplir su obligación de renovar el Consejo. En ambos casos, exigiendo que la mayoría parlamentaria legisle conforme a los deseos de una minoría. Eso es muy parecido a lo que hacen las dictaduras. Y justificaron su actitud sediciosa porque en este Congreso había grupos parlamentarios que cuestionaban la monarquía, que criticaban las actuaciones muy reprochables del rey emérito o porque había acuerdos entre partidos con representación parlamentaria que no son de su agrado. Acuerdos que han permitido, por ejemplo, tres años de presupuestos generales del Estado expansivo sorteando dos crisis económicas de las más duras de los últimos años. También la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno y su derecho a participar en cualquier renovación del Consejo General del Poder Judicial ha sido otro argumento del Partido Popular para no cumplir. También las elecciones generales del 2019, las elecciones catalanas, las elecciones madrileñas o las elecciones andaluzas después. Y, como no, los indultos a los líderes del procés también fueron otras justificaciones de su particular golpe a la justicia. Y también se justificaron con los vetos para ingresar en el Consejo General del Poder Judicial a los jueces, José Ricardo de Prada, el único juez español en el plantel de jueces internacionales de Naciones Unidas, y a Victoria Rosel, ambos víctimas de diferentes versiones de guerra judicial en su contra. Y, finalmente, se inventaron eso de que Europa exigía que los jueces elijan a los jueces. Cuando lo cierto es que la Unión Europea no exige nada, solo recomienda. Y en cada país hay un modelo diferente de gestión del Poder Judicial. Han condenado a la justicia al colapso, con 94 plazas de altos tribunales sin cubrir. Aunque ustedes siguen defendiendo que, en democracia, un Consejo General del Poder Judicial, con su mandato vencido, debería seguir nombrando a jueces en los tribunales, como hizo el Consejo General del Poder Judicial actual, ya vencido, hasta que se reformó la ley para que no continuara haciéndolo. Hasta 78 nombramientos hicieron sin tener ninguna legitimidad para ello. Y es la tercera vez que el Partido Popular, tras perder unas elecciones, se atrincheran en el control del Poder Judicial. Esta actitud sediciosa ha permitido que la derecha decidiera la mayoría de los nombramientos de jueces en el Tribunal Supremo, de paso blindándose ante sus innumerables casos de corrupción. En el Partido Popular de Feijóo parece que mandan más los santos y el mundo que su dirección nacional. No es de extrañar. El Partido Popular, a fin de cuentas, ha sido fundado por altos cargos de la dictadura franquista y, a la mínima, reproducen el desprecio a las leyes y a la Constitución tan propios de la dictadura franquista. Su actitud es una auténtica desgracia para la democracia española y esperemos que la repiensen y que, de una vez por todas, se pongan a la tarea de cumplir la Constitución y la ley y dejen de comportarse como unos antisistemas. Muchas gracias. Aplausos Aplausos